¡Estamos ya en el reto de campeones! ¡Listos ya para presentar la pelea número 10! Así es mi querida, por el peso pluma, vamos a hacer el llamado a la esquina azul. Acá lo tenemos a Gustavo Espinosa. Una victoria, ninguna derrota en su historial como profesional, metro 76. Ahí está, Gustavo Espinosa. Y ahora hacemos el llamado de la esquina roja. El rival de Gustavo será Diego Delgado. Dos victorias en su haber, este invicto, metro 76 del FFC Team Pat Boy. Ahí está. Diego Delgado, damas y caballeros. Para completar el décimo combate de esta noche del resto de campeones. Número uno por Movistar Deportes. Tengo que intimidarlo al rival. Tiene bastante hambre, se dijeron un par de cositas ahí en el careo también. No me digan, no me digan. Aquí está, metro 76 para ambos. 63 kilogramos también, ambos de Lima, Perú. La tabla comparativa ha llegado gracias a New Athletic. Un biotipo más grande, Diego Delgado. Y en la esquina azul, con un récord de una victoria, cero derrotas. Un metro 76 de estatura, 63 kilogramos. Representando a doble team de La Mata desde Lima, Perú. Presentamos a Gustavo Espinosa. Representando a la esquina roja. Dos victorias, cero derrotas. Un metro 76 de estatura, 63 kilogramos de peso. Él viene desde el FFC Team y el Bad Boy Team desde Lima, Perú. ¡Diego Delgado! Trajo su gente, Diego. Vino toda la banda. Diego Delgado es un peleador muy peligroso, muy completo. Entrena la parte del piso con nosotros en Capone. Ha competido varias veces en Jiu Jitsu, saca el segundo campeón. Así que me inclino a que finalice esta noche. Finaliza, Delgado. Tranqui. Finaliza, no queda. Finaliza. Damas y caballeros, primer asalto en marcha. En vivo por Movistar Deportes, reto de campeones. Delgado versus Espinosa. Bueno, salió a presionar, Delgado claramente. A cortarle todos los ángulos. Trabajándole la cabeza y hablándole, ¿no? Ajá. De lo que se picó en el pesaje de ayer, que vimos en las redes sociales de Movistar Deportes también. Muy rápidas esas manos, ¿no? Conectando con la derecha. Dos autodoxos. No lo sintió, dice Diego. De lo que se pasa atrás lo va a dejar corto a Espinosa. No, el alcance está claramente del lado de Diego. Ha bloqueado bien ahí. Sí, sí. Sale y vuelve a entrar, ¿no? Manejando bien la distancia, Rodrigo. Muy bien. Opa. Está tranquilo ahí la distancia. Una serenidad, ¿no? Una compostura de Diego. Toca y sale. Uy, está un buen codo ahí. Toco y me voy. Tocó el timbre, ¿no? Bueno, busca amarrar por ahí Gustavo Espinosa. Presionando contra la reja a Diego Delgado. Y es lo que le quedaría hacer a Espinosa. Es así. La distancia no lo va a complicar. No, no. No había forma. Tiene su lucha. Uy, está bien. Sí, claro. Bueno, busca protegerse de esas rodillas. Espinosa. Se invirtieron los roles. Presiona a Diego. Y lo lleva al piso. Viejo finalización Capella, ¿no? Me voy por esa. Ahí va como trabajando el katagatame. ¿Ves cómo va empujando el brazo hacia arriba? Para poder seguir el triángulo de brazo, ¿no? Para pasar la pierna, ¿no? La montada completa. Sí. Él lo tiene. Bueno. Y ahora busca ese katagatame. Mira cómo va subiendo el brazo izquierdo. Bueno. Lo soltó. Pero dominante, ¿no? Absolutamente montado. Pega duro. Castiga. Esos golpes van removiendo ahí toda la masa estafálica. Sí, señor. Tiene que abrazarse para sobrevivir. Gustavo Espinosa. Y una montada alta, ¿no? No te dejan hacer puente. Bajan los codos también. Ahí va a entregar la espalda. Y va a lo matallón, ¿ah? Castigo severo. Es que no le paran la pelea antes. De Diego Delgado. De Carlos. Va a entregar la espalda. Sí, sí, sí. Martillos. Va Martillos. Viene final. Bueno, amigo. Parece que lo han atropellado Espinosa. Por knockout técnico. Victoria para Diego Delgado. Se tenía confianza desde el inicio. Sí, sí, sí. Es un peleador muy enrasado, muy completo, ¿no? Y con una buena preparación en el FFC. Canchero, te diría. Sabe muy bien sus fortalezas. Sabe sus capacidades. Está grande para el peso. Es alto para el peso. Ajá. Desde el inicio se le vio con un videotipo más completo, más alto, más largo. Y ganador. Más armado que el otro. Por knockout técnico es la esquina roja. Diego Delgado. Está el día en la oficina para Mr. Delegado, ¿ah? Qué exhibición, qué performance. Si Mr. Mora quiere entregar, ¿ah? Alguna recompensa para el knockout de la noche, pelea de la noche. Este es candidato. Chicho, Chicho, Chicho. Pasa. Sí, sí, sí. Pelea de la noche no. Mejor performance. Performance de la noche. Esa sí. ¿Ah? De principio a final. Ahí está. El vencedor, Diego Delgado. La pausa trae la misma. Yoyue, chocolate, mego. Ante Fabricio Elvillo. Fernández. Lo que sigue. Tras el corte. Trabajar. 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 Trabajar.